¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos al episodio número 7 de Escape Factory 2. ¿Cómo han estado gente? Con muchas ganas de grabar este episodio. Ya tenía muchísimas ganas de grabar este episodio y lo estamos grabando en 2.0 porque parece que en el episodio de Terraria le gustó que grabara en 2.0 así que probablemente de hoy en adelante esté grabando en 2.0. También probablemente los vídeos los esté cortando, depende de cómo lo vean ustedes, voy a estar cortando en partes que no sean importantes, ok? Si digamos a una parte no es importante, la voy a ir cortando así gente, otra cortando para que avanzar en cosas y ustedes puedan ver solo lo importante del vídeo, sobre las cosas importantes y no estén viéndome ahí como que algunas cosas que me quedo trabado o algo así que atento a eso y no creo que... porque la vez pasada que hice eso la gente me dice creo que ¿por qué cortaste el vídeo? Simplemente los corto para evitar algunas veces donde me quedo pensando, algunas veces donde me quedo como es que funcionaba esto y me quedo como pensando, entonces para que ustedes no pierdan el tiempo entonces voy probablemente esté cortando los vídeos. Acuérdense también de que abajo en la descripción está el link para que le den me gusta a la página web, a la página de Facebook que nos acabamos de crear, acuérdense que tengo mi Facebook pero además de eso tengo la fanpage de Facebook para que se pasen abajo, acuérdense de que si ustedes le dan compartir a este vídeo ahí en la página que probablemente lo esté subiendo, si ustedes le dan compartir o a los vídeos, algunos de los vídeos que están ahí probablemente salgan en algún vídeo, ok? Ok, vamos a darle en donde nos quedamos, estuve haciendo un directo, estuve haciendo un directo en mi Twitch, en mi canal de Twitch, que se pueden pasar ahí abajo, está mi canal de Twitch, estuve haciendo un directo de Skype Factory pero fue una prueba realmente para ver cómo me corría haciendo directo en Skype Factory, ya estoy probando la PC, tengo una tarjeta de vídeo ya que me está corriendo muy bien y probablemente esté haciendo directo, ¿no? y estaba haciendo una prueba y mientras estaba haciendo la prueba pues avancé, avancé algo, avanzamos, algo como pueden ver acá tengo caña de azúcar, estamos F1, tenemos caña de azúcar acá y creo que me dice, no sé si me dice estos tanques, creo que me dice eso y mejoré también este pico, como pueden ver tenemos el pico de la yoyita porque estaba con Joe, con Joe que estaba haciendo lo que era este, el directo, bueno estaba platicando con Joe y estaba haciendo la prueba, ¿no? y me emocioné y comencé a avanzar cosas, como pueden ver acá en el libro, tengo cosas ya terminadas porque en el directo lo hice, ¿ok? está abajo el link de mi Twitch y creo de que lo subí, está sin música creo, o sea que probablemente lo puedan ver, lo puedan ver, váyanse a mi Twitch y le dan follow y probablemente pueden ver donde dice retransmisiones para que ustedes puedan ver el video, ¿no? Ok, entonces como pueden ver ya terminamos todos los retos de la era de piedra y vamos a quedarle a lo que es la era del farming, ¿no? a la edge farming, ¿no? y creo que nos hicimos el directo, pues hicimos esto, nos hicimos la watercam que está acá, esta es la watercam que dice hype y también nos hicimos preparándose para, prepararon espacio para el serveral crops y también nos hicimos lo que es make la matoc que la tengo acá, la matoc, ya la verán, de Tinker Contracts, que es esta de acá, esta de acá, matoc, ¿ok? es que es la con la que estuvimos arando eso, ¿ok? también, hasta ahí no más llegamos, ¿ok? lo que vamos a hacer ahorita, bueno, es esto, dice break grass para eliminicio zip, o sea break grass es esto, esto que no, digamos arar, ¿no? creo que es arar con esto, ¿no? bueno, aramos para preparar el minicio grass, lo que he tenido idea es que probablemente acá sembremos lo que es comida, que creo que es zanahoria y patatas, probablemente esté sembrando y lo que es wheat, zanahoria y patata en un lado y wheat en el otro, pero vamos a ver lo que dice el libro, vamos a ver lo que dice el libro, según lo que diga el libro, pues eso le caemos, ok, el libro como pueden ver dice estar farming de minicio, minicio, ok, el minicio, el minicio zip se hace con esto, acuérdense de que esto no tiene ENC, esto, el minicio essence, el minicio essence nos lo da nuestro mob spawner y también nos lo da cuando matamos un mob, cuando tú matas un mob, así, y de repente ellos lo dropean, ¿no? de repente lo dropean, cuando matas un mob te lo dropean, hay una probabilidad totalmente random que te lo dropee, acá, aquí esto se me vino a mí, como pueden ver esto aquí hay bastante minicio zip, voy a dejar esto por acá y voy a sacar todo el minicio zip que tenga, ok, ahí estamos, ahí estamos, no olviden gente que dando un like abajo en la descripción, no, abajo le pueden dar un like, así apoyan muchísimo a la serie gente, la serie cuando lo comparten también en sus redes sociales, eso ayuda un montonazo, así que los invito a que le den un me gusta ahí gente y lo compartan para que seguimos trayendo mejor contenido para ustedes, bien, que también nos hicimos en el directo como pueden ver, ¿se acuerdan de que en los primeros episodios nos salió una de las semillas que nos salió era caña de azúcar, una semilla que se llama caña de azúcar, pues sacamos arena, saqué un cubo de agua y sembramos acá, ya esto lo voy a quitar, lo voy a quitar, claro que sí, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, ¿por qué? porque acuérdense de que, acuérdense de que tenemos la mesa de transmutación, ahí está, tenemos la mesa de transmutación y este, y pues, a ver, voy a romper esto, rompe todo, sí, ahí está y como tenemos la mesa de transmutación, pues ya le enseñamos lo que es la caña de azúcar yo no lo había quitado, solamente para que ustedes lo vieran, ok, simplemente para que ustedes lo vieran como pueden ver, ya se le enseñamos a la mesa de transmutación y ya tenemos caña de azúcar infinita muy bien, ahora, ¿qué más? lo que necesitamos ahorita son semillas, de estas, ok voy a mostrar esto, el crafteo de esto es así pones una semilla de estas y agarra lo que es la essence, así y te da lo que es mi inicio seed, ok, mi inicio seed pues simplemente, a ver lo siembras, lo que es mi inicio seed lo voy a estar sembrando aquí y acá ok, sí, lo siembra y hay que esperar que crezca algo que dice acá en el libro, vamos a verlo ahorita, algo que dice acá en el libro es esto dice que use un sprinkle para, con agua, para el farming, ok, pero dice que no funciona con la magical crop el sprinkle, entonces, entonces, queremos esta noche cerebro entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar lo que es potato o patatas potato, ok, vamos a sacar un stack, creo que es un stack también y vamos a sacar lo que es que son las patatas realmente, porque zanahorias yo no creo que ocupe ¿y esto? pociones de magical crop no sé si será zanahorias, bueno, voy a sacar zanahorias también carro acuérdense que tenemos infinitas realmente pues, pero simplemente lo estoy haciendo para que entiendas, mente y vamos a sacar weed, weed, así no, weed no, seed, normal ok, seed voy a sacar unos cuantos stacks de estos, ok porque lo que voy a hacer es esto esto, ah, y me voy a hacer un sprinkle un sprinkle también un sprinkle se hace de esta manera, a ver sprinkle ah, tiene bien, sí, qué bien entonces necesitamos una de resto ok, iron bar iron bar creo que debemos de tener aquí no, aquí jolines what the fuck ahí está por qué lag por qué lag jolines jolines se creen en el FPS pero con todo ok por qué lag, por yo ok el sprinkle no, este vamos a hacer no sé si es porque estoy grabando con la cámara realmente no, el de se a ver entonces vamos a sacar iron que vamos a ocupar iron iron o ok y vamos a sacar no sé si tendré barb aquí si, si las tengo ok y redstone ok uno de redstone y uno de redstone y qué más un stick uno de stick y y ahora vamos a hacer también no sé no sé si si me sobraron tanques ¿me sobró algún tanque? sí sí me sobró un tanque ok muy bien entonces lo que vamos a hacer es esto aquí el tanque ¿saben qué? debería ser agua infinita por alguno de estos lados debería ser agua infinita ¿por qué? porque cuando coloquemos el tanque que vamos a colocar aquí así de esa manera el agua pues se desaparece entonces vamos a necesitar meterle agua a esto ok eso necesita agua ¿cómo lo vamos a hacer? pues trayendo agua normal entonces debería ser agua infinita por alguno de estos lados ¿saben? para no estar así como dependiendo de solo para que ustedes más o menos vean como es la situación aquí así de esta manera ok ahora las carrot las vamos a sembrar hacia acá atrás solo para cumplir los retos ¿no? que nos están pidiendo ahí pero realmente ¿cuál es el que tenemos para tirar para arriba? porque lo tenemos digamos que con la mesa de transmutación pues ahora vamos a sembrar lo que son patatas potato potato diría yo potato así sembramos pan y vino y ahora sembramos también lo que son las innormales para que nos dé whip lo que es el trigo ¿no? el trigo venga para acá y ahora ¿cómo funciona el sprinkle? el sprinkle funciona de esta manera eh ah bueno no lo hemos hecho jolines y lo que es hierro hacia los lados y tenemos lo que es el sprinkle el sprinkle tiene ENC se lo vamos a enseñar a la mesa de transmutación para que quede ahí registrado ya ok y ya podemos guardar lo que es esto y esto ah bueno pero cuando pongamos el sprinkle que lo vamos a colocar aquí así ok el sprinkle lo que va a hacer es regar ok me muestro por aquí así ahí estás eran 3 y 3 madre ¿por qué me da? ¿está bien? y entonces el sprinkle comienza a regar entonces de esa manera es como funciona lo que es el sprinkle y entre más y cuando tiene bombilla acá lo que hace es que esto crece más rápido pero como dice ahí el sprinkle no funciona con lo que es Magical Crop pero si funciona lo que es lo que es la watercam la watercam dice que tiene nivel 9 ya está o le hace falta creo que ya está ¿no? la mayor creo que yo creo que ya está ¿no? si, ya está ya está y como pueden ver pues tenemos aquí a ver que utilidad tiene esto utilidad esto mmm interesante lo que voy a hacer ahorita es sembrar todo esto de la seed esta de esta seed ok ven aquí oepa No sé por qué me está como medio layando, gente. No sé si por qué estoy grabando 2.0, pero me está layando aquí, gente. Ok, ¿verdad? ¿Viene? Ya tengo la casi como medio tiburón, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer esto por acá. Sí. Vamos a poner un stack completo aquí. Vamos a poner... Vamos a hacer un stack completo de estas semillas, ¿no? Si no salen, ¿no? Si no... Uff... No, no, no salen, gente. Casi. Casi, casi, casi. Bien, vamos a sembrar por lo menos las 60 que tenemos acá que salieron. ¿Está bien? Acuérdense, como les acabo de comentar, de que esto simplemente lo dropea. No tiene íon, sí. No lo podemos transmutar, digamos. No lo podemos transmutar como las otras cosas. Sembramos unas cuantas por acá. Así de esta manera lo espero. Bien, nos hace falta este sector, como pueden ver. Nos quedó falta este sector. Bien. Epa, 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 pataleta. Bien. Y ya podemos darle aquí al libro algunas... Bueno, esto ya está listo. Ya, esto también. Ok. Aquí viene lo siguiente. Lo siguiente nos dice acá. Dice, usar lily pads como para fertilizar y hacer más rápido lo que es el farming, ¿ok? O hacer las cosas más rápidas, ¿no? Amor, esto aquí. También, ¿sabes qué me quería hacer? Me quería hacer un back. Entonces, vamos a necesitar un chest. Y ahora ponemos acá back, así, gente. Back. Y tenemos nuestro golden back. Polinesi. Bueno. Ah, no, perdón, gente. Tengo que hacer medio... Ahí estás. Ahora sí. Hacemos así. Pum. Y pum. Ahí está. Y tenemos nuestro golden back. Ahora se lo vamos a mostrar la mesa transmutación. Opa. Se quedó trabado, gente. Se quedó. Y ahora aquí voy a guardar lo que son las herramientas. Esto, esto, esto y esto. Igual que el bucket. Ya que van a resolver las cosas que normalmente necesito. Vamos a hacernos algo que se llama... No. The thermal expansion. Thermal. Thermal. Thermal expansion. Assembler. Necesitamos... Esto tiene bien sí. Bueno, todo tiene bien sí. Así de que... Vamos a ocupar tin. Ok. Vamos a ocupar tin. Oro. No. Copper. Tin copper. Y oro. Y esto es glass. Ok. Y gold y resto. Ok. Ahora sería hacernos las gear. Ahí está. Esta. Tiene ahí en sí también las gear, creo. Sí. Ok. Y ahora sería también... ¿Cómo se llama esto? Vamos a poner... Assembler. 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 Sería este. Y ahora sería... ¿Qué? Assembler. Assembler. Ahí estás. Y... ¡Vala! Y aquí tenemos... Cycling Assembler. Tiene ahí en sí. Así de que se lo enseñamos. O aquí lo pudiera hacer. ¿Saben por qué aquí? Porque como tenemos la lava cerca... Podemos hacer unos motores de lava... Y aquí mero tener la energía. Así. Entonces, les voy a mostrar esto. Bueno, lo voy a poner aquí. Yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Estos necesitan energía, como pueden ver. Acuérdense de que nos acaba de decir que necesitamos hacernos unos lily. Unos lily. Unos lily. Lili. Lili. Lili path. Esto es fertil... Fertilitae. Fertilitae. Ok. Para hacer eso necesitamos lo que son lily. Ok. No tenemos lily. No tenemos. Pero se puede hacer con lo que son las essence. Ok. Las essence. Ok. Cuando esto crece. Ok. Ay, perdón. Con esto crece. Así. Los hacemos crecer. De esta manera. Ese es el problema. Esa. La tal lily. Lilipat. O lily. Lilipat. Los lily path. Esa fertiliza. No sé qué. Esas lo que hacen es que esto crezca rápido. Más rápido. Ok. Entonces. Entonces hay que digamos hacernos de esas. Lo tengo en hard, ¿no? Sí. Ahí estamos en hard. Ya solo quedas tú. Ya solo quedas tú. En solita. Ok. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes crecer. Vamos. Vamos. Confiamos en ti. Confiamos de que tú vas a crecer. Vamos mi florecita. Vamos mi florecita. Crece. Crece. Ahí estás. Ahí estamos. Ok. Ya una vez que crecieron todas. Polinesio. Después de como 10 minutos tardan. El cliente de la gente. Ok. Vamos a cortarlo. Ah. Voy a hacerme un chest. Voy a hacerme un chest. ¿Por qué? ¿Por qué crees que te vas a hacer un chest? Te puedo dropar una cosa. Una cosa morada. Una cosa morada. No. Una cosa que te envenena. Ok. Como no queremos que nos envenene. Pues. Le damos así. Ahí estamos. Y entonces. Lo hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Y ahí estamos. Ok. Porque ustedes mismos me comentaron. Me dijeron. Crea que. Cuidado. Ten cuidado. Porque la puedes petar. Entonces. Ahí estamos. Con cuidado. Con cuidado. Esto nos sirve. No sé para qué. Pero para algo servirá. Bueno. En lo que es el mat pack. Creo que eso sirve. O funciona. Para lo que es. Para hacer la mesa de transmutación. El mat pack. El mat pack. Y como pueden ver. Yo nos dio la asignatura. Es que es la que vamos a necesitar. O la que estamos necesitando. Vamos a darle aquí abajo. Vamos a dormir un rato. Vamos a dormir un rato. Y lo que vamos a hacer ahorita también es. Esto no tiene I. ¿No? No. Vamos a hacernos una Lillicit. Una Lillicit. Y como pueden ver. Tenemos Lillicit. La Lillicit tiene I. En sí. Se la enseñamos a nuestro amigo. A ver. Power. Aquí. Ya tenemos Lillicit para tirar para arriba. Ahora. Ahora. Así. Una buena cantidad de lo que es. En ti. No sé qué. Bien. Y después de haber hecho esa vaina. Lo que hacemos es esto. Quitamos esto de acá. Nos ponemos esto en la mano. Y esto lo llenamos de agua. ¿Ok? Así. No nos falta ni uno más. Todo lleno. Sí. Muy bien. Ahora. Esto lleno de agua. Si vieron. Ponemos aquí. Esto. Así. Y así. Y como pueden ver. Nos da este condenser. No sé qué. Oh ya. Como pueden ver. Aquí tenemos. Para sacar. Digamos. Unas cuantitas por acá. Ahora. Esto. Lo pones así. De esa manera. Como pueden ver. Aquí tenemos. Dieciséis. La última sería esta. Oh ya. Dieciséis. Entonces. Saldrían cuantas aquí. A ver. Probablemente ocho. ¿No? Sí. Probablemente ocho. Lilypad. Lily de esas. ¿Ok? ¿Ven? Como pueden ver. Aquí tenemos. La ocho. Que vamos a. Ah. Bueno. Que me hice ahorita. Como quiero. Vieron. Ahora vamos un bucket. Y creo que me voy a hacer otro. ¿Sabes? Voy a hacer otro bucket. Vamos a ponerlo aquí. Hacerme otro bucket. Y. Es que quiero hacer algo infinita. Porque. Estar en este plan. Gente. ¿Me entienden? No. No me está gustando. ¿Por qué? Ok. Ahora. Con esto. Con esto. Simplemente. Lo que vamos a hacer es esto. No sé cuál será la mejor manera de hacer. De hacer. Esto gente. Realmente no lo sé. No lo sé cuál es la mejor manera. Pero bueno. Ahí está. Tenemos. Ponemos una por acá. Otra por acá. Otra aquí. Otra aquí. Y otra acá. Ok. Como pueden ver. Salen corazoncitos. Que esos corazoncitos indican que hay amor. Comprensión y ternura. Entonces. Esto. Lo que hace. Es que. Hace de que. Lo que están a los lados. Todo eso crezca más. Rápido. Más rápido. ¿Qué les parece? Ok. De esa manera. Pero el assembler. Lo que probablemente. Estoy haciendo con el assembler. Es que. Voy a estar metiendo el agua aquí. Aquí. Y aquí hago un crafteo. Automático. De que. Digamos que el crafteo va a ser una de estas. Aquí. Aquí estás. Se llama. Echematic. Ok. Con la pila azul. Y lo que es papel. Ok. Echematic. ¿Dónde va? Jolín. A ver. No sé si va ahí. Realmente. Aquí. Y aquí. Ah. ¿Qué estás haciendo crack? Y aquí. Ahí. Lo pones aquí. Sí. Ahí estás. Aquí. Y le das así. Pum. Y como pueden ver. Aquí tengo ya el crafteo. Que vamos a ocupar acá. ¿Ven? Entonces. Cuando esto tenga power. Lo que vas a estar haciendo. Es mezclando esto automáticamente. Ok. Nos crafteamos otro de estos. Bueno. O lo transmutamos. Que ahí tenemos. Y se lo mandamos al siguiente. Que el siguiente. Acuérdense que el siguiente sería. Lo que es el bone. El bone. Ok. El siguiente sería. El bone meal. Con. Con lo que resulta de esto. ¿No? Sería el siguiente. Y de último sería. Digamos. Los lily pads. Oh yeah. Pero esto necesita apagón. Oye. Opa. No sé si será por la cámara de lag. De repente uno estica ahí. Bueno. Pero. Probablemente no. Sea por la cámara. Probablemente no. Probablemente sea por la cámara. Creo que me voy a craftear. Algunos motores de lava. Creo que motores de lava vamos a hacer. Porque como tenemos lava infinita. Acá. No mucha pues. Pero tenemos un poquito por acá. Entonces. Nos crafteamos los motores de lava. Probablemente el episodio que viene. Lo que voy a hacer es trabajar con Ender I.O. Porque Ender I.O. Me hace un horno que me gusta. Que es el. La low furnace. Y lo que es el sap. Me gusta porque ahí vamos a poder. Este. Hacer más herramientas. Más cosas. A mí me gusta más. Ese. Ese. Ese horno. Así de que. Aquí vamos a ver este episodio gente. Hemos avanzado más o menos. Vean. Miren como creció esto más rápido. Yo estuve aquí como 10 minutos. Tratando de que crecieran. Y miren ahora con estos. Con las lily. ¿Cómo se llaman estas? Las lily pads. Of 30. No sé qué. Pues crece un poquitín más rápido. Ok. Un poquito más rápido. Bueno gente. Aquí vamos a este episodio. No olviden de darle like. Compartirlo en sus redes sociales. No olviden de seguirme. En mi Twitter. Y darle me gusta a la página de Facebook. Que está abajo en la descripción. Y probablemente estén saliendo en alguno de los videos saludados. Así que nos vemos en el siguiente episodio de. La Sky Factory. Hay para que todos. Que tal amigos. Seguen bienvenidos a la parte final de cada video. Que es donde estamos saludando a las personas. Que le dan compartir. Que le dan compartir. A los videos que estamos subiendo. A la página de mi canal. Que está en Facebook. Lo que tienen que hacer para poder salir en este video. Que al final de cada video va a estar saliendo. Voy a mostrar lo que tienen que hacer. Porque muchas personas. Solo lo que han estado haciendo. Es dándole me gusta a la página. Además de darle me gusta a la página. Lo que tienen que hacer. Ustedes vean un video. Por eso este que dice Terraria. Cualquier video que esté ahí. Ustedes solamente le tienen que dar a quien dice. Compartir. Ok. Y le tienen que dar a quien dice. Compartir enlace. Ok. Una vez que le den compartir enlace. A las personas que estén compartiendo los enlaces. Lo que voy a estar haciendo es saludándoles. Así que vamos a pasar a los saludos. De las personas ahorita. No que han compartido. Lo que le han dado me gusta. Porque muchos le han dado me gusta. Pero porque no saben. Creo que tienen que hacer es darle compartir. No darle. Bueno. Darle me gusta y darle compartir. Principalmente a las personas que le den compartir. Es a las personas a las cuales voy a estar saludando. Ok. Ok. Empezamos los saludos. Un saludo para Héctor Jesús Chávez. Miguel Godínez. Para Jonathan Muñoz. Alderlan MTZ. Juan Vanegas. También que le han dado me gusta. Javier Pocho Cerezo Vergara. Para Luis Gustavo Rodríguez. Bien gente. No olviden de que. Si ustedes quieren salir en uno de estos videos. Únicamente lo que tienen que hacer. Es darle compartir a los videos que están subiendo acá. Darle me gusta. Darle compartir. Y probablemente estén saliendo los saludos del final de cada video. Nos vemos gente. Bye bye. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video